¡Hééé! ¡Ay, qué lindo! ¡Arigan, no soplenos! ¡No soplenos! ¡Arigan, no soplenos! ¡Arigan, no soplenos! ¡Ay, qué lindo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Viveste amor! Bien, bien, bien. ¿Cuántos son, Adrián? ¿Cuántos son? Cuatro, muy bien. Come, Adrián, come. Sí, qué sé. Dale de nuevo. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Ay, mamá, me gusta mucho esa cosa buena. No, 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 no. No, 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 no. Sí, vas a volver. ¿Y yo también? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Tíralo ahí, tíralo ahí, cuño